Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonillén, en tu espacio de Face Express, el día de hoy vengo para contarte como los asambleístas renunciadas se sacan el trapo de los ojos y también vienen a contarnos que es lo que estaría detrás de la ley como ellos han denominado el beneficio evasor para lo que son las grandes empresas que le deben al estado y que en un principio fue propuesta por el señor Nahua de una forma salvadora pero lo que vemos es que beneficiaría principalmente al grupo de su familia y así de la nada prácticamente desaparecería 90 millones de deuda simplemente porque el presidente así lo ha dispuesto y que estaría detrás de todo esto déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y pasemos a escuchar esta nota. Bueno efectivamente estamos ya trabajando en el análisis de la propuesta presentada en materia económica urgente por el primer mandatario Daniel Novoa, nosotros la hemos dividido en varios sitios, lo relacionado al incentivo laboral para jóvenes en general, bienvenido sea, es importante darles impulso para la generación de empleo de jóvenes sobre todo, aunque ahí en la comisión deberemos discutir porque también se estaría restringiendo derechos a quienes tienen más de 29 años, porque no pensar en que ese beneficio laboral de contratación pueda ser de 18 en adelante para que no se quede excluido este sector. Hay temas también necesarios de debatir, por ejemplo, la condonación de impuestos a sectores de poder, yo pienso que no puede ser juez y parte, tenemos información por ejemplo que el grupo Novis, que es de deudor al momento de alrededor de 88 millones de dólares, con la revisión tributaria tendría que pagar 33 millones, entonces no creo que quien propone que es parte también de ese grupo empresarial, no es cierto, sea juez y parte. Y por supuesto que en 2018 ya se hicieron también una condonación de intereses y impuestos en general, no es cierto, y recargos. ¿Por qué nuevamente esa condonación? ¿Cuánto ha beneficiado esa condonación de por medio? Se hizo anteriormente, por supuesto, pero en aquella ocasión, cuando fuimos gobierno, se hizo una condonación de impuestos, pero dejando un precedente de que las empresas que se acogían a la condonación de multas y recargos, aceptaban la deuda en firme ante el SREI, y por ende terminaban beneficiándose quienes, los trabajadores, porque terminaban aceptando esas empresas que sí ganaron mayormente y terminaban ganando los riesgos. ¿Quieres enterarte que es lo que Daniel Novoa pretende hacer con su ley evasora? Ven, te lo cuento en menos de un minuto. El presidente Daniel Novoa propone condonar las deudas de los grandes evasores. Si se llegara a aprobar esta ley, el grupo Novoa dejaría de pagar 90 millones de dólares de deuda en firme que tiene con el Estado ecuatoriano. Al igual que las compañías LIPORS de la familia Román Dávaros y Corpo Bonanza, cuyos accionistas están en las islas Vírgenes Británicas y Panamá, deben en conjunto una renta que supera los 100 millones de dólares y el presidente Novoa también los perdonará. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ecuatorianos y ecuatorianas es por qué el presidente Daniel Novoa no propuso en su proyecto de ley beneficiar a los pequeños productores, agricultores y microempresarios golpeados por la crisis económica y la inseguridad. Como lo precisan los asambleístas, aquí hay que ver cómo se puede salvar esa ley y cómo pueden reformarla y dejar excluir estos temas tan sensibles. Créanme, es sumamente complicada y esta situación no deja para ver más ni menos que aquí puede haber gato encerrado y que ver que se van a beneficiar algunos y van a perjudicar a otros. Eso no es lo que se quiere ni lo que se desea. Sin embargo, vemos que unos avivatos quieren pescar arriba revuelto y otros andan ya diciendo que va a pasar sin ningún filtro porque es una ley creada por correístas porque prácticamente dicen que el señor Novoa es un correísta y aquí se está demostrando completamente lo opuesto. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, cuándonos qué piensas al respecto. Aquí ustedes estaremos leyendo. Chau chau mis amigos.